hola chicos qué tal estáis amiguitos hoy les traigo este lego duplo place de disney con la princesita sofía y su caballo mínimos mira viene con 38 piezas y bloques de construcción a ver la caja por el otro lado aquí nos muestran unas de las posibilidades de juego por supuesto que hay muchísimas más sólo hay que usar vuestra imaginación pues vamos a abrir la caja a ver el contenido mirad viene con dos bolsas de bloques y mínimos mirad aquí podéis ver otros play sets de lego duplo que podéis coleccionar y mirad hay muchísimos vamos a ver esta es la figura de la princesita sofía mirad viene con una tiara en su cabeza esta vez está vestida con pantalones para montar el caballo mirad su traje es de color violeta y esto es mínimos aquí tiene sus alas muy bonito mínimos hola mínimos hola princesita cómo estás mínimos estoy un poco triste ah sí sí porque mira ahí no tengo dónde dormir ni dónde comer no te preocupes he aprendido unos nuevos trucos en la escuela y puedo usarlos para hacer la cuadra jaja qué bien princesita gracias de nada mínimos jajajajaja y y y Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Vamos a entrenarnos para la competición. ¡Sí! Bueno chicos, muchas gracias de mirar a mi video. Si lo habéis gustado, por favor no olvidéis de hacer clic que os gusta y suscribir a mi canal para ver muchos otros videos con vuestros juguetes preferidos. ¡Hasta el próximo video!